Dale, 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 se puede, se puede, se puede, dale Lucas, gol de Lucas, dale, 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 se puede, se puede, se puede, uy, dale Lucas, dale, dale Lucas, dale, dale Lucas, dale Lucas, no, sosu, dale, 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 se puede, se puede, se puede, oh, oh, dale Lucas, concha de tu prima, Lucas. Bueno, dale Lucas, dale Lucas Yo tampoco, yo estoy más saturado Entonces debe tener más tierra Dale, 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 se puede, se puede Dale Lucas Miré como salió volando al frente mío El cuenta, el cuenta creada Bueno, dale Lucas No, Lucas, sos un... Dale Lucas Mirá, 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 mirá como gira Mirá como gira No, alta cuenta creada Dale Lucas Dale, vamos a jugar al Fortnite Acabo de grabar ese gol que hiciste y como lo grite Dale Dale